Mi invitado de esta noche, Julio Ligorria, es guatemalteco, presidente de Interimage Latinoamérica S.A., empresa que fundó en 1988 y que brinda servicios en el área de consultoría en comunicación y asuntos públicos a empresas multinacionales, gobiernos y políticos en el ámbito latinoamericano. Señor Ligorria, qué placer tenerlo en nuestros estudios de Miami. Y bueno, usted es estratega, consultor internacional, antes de hablar de las cosas a las que se ha dedicado por los últimos años en su carrera, hablemos de Wikileaks, porque es el tema de esta semana, ¿no? Bueno, esa es la crisis del siglo XXI. ¿Crisis del siglo XXI? ¡Tanga, ya vamos! Es una crisis de Estado, muy seria, desde un punto de vista, y muy sencilla desde otro punto. ¿Qué hubiera pasado si el Wikileaks se da con la Cancillería Británica o la Cancillería de Moscú? Se dio con la Cancillería de los Estados Unidos, y es producto del avance de la tecnología y de la falta de candados, de códigos de mayor rigor para guardar información que es legítimo. Es decir, unos desean información de otros. Las empresas investigan sus mercados, y esto del Wikileaks no es otra cosa que producto del avance tecnológico. Claro, pero avance tecnológico que se supone que organismos de inteligencia como el FBI, la CIA, el Pentágono, tengan los suficientes candados como para resguardar ese tipo de información que involucra a muchos gobiernos y sedes diplomáticas del mundo. ¿Por qué algunos le han dado importancia y otros dicen esto no es tan grave como la gente piensa? Bueno, mira, hoy en la mañana me lo decían de una manera muy sencilla y hasta jocosa. Es la primera vez en la historia de la humanidad que se conocen 250 mil chismes en un solo momento. Es cierto, es como demasiado para procesar, ¿no? Demasiado para procesar. La prensa está muy contenta, hay mucho material ahí. El gobierno americano debe estar muy preocupado, es bochornoso. Hay funcionarios que dijeron cosas que probablemente no estaban bien sustentadas, por ejemplo, el tumor de Evo Morales en la nariz, o los shock eléctricos en La Habana a Chávez. En fin, hay cosas que no tienen ningún sentido en los informes. Al final del día, dejo una gran lección, Estados Unidos va a tener que enforzar sus códigos de seguridad y mejorarlos sensiblemente a la luz de lo que le ha pasado, sin duda. Hay senadores y congresistas hablando ahora de regular el Internet. Pero te digo, regular el Internet, que es realmente la herramienta más impresionante que tiene la humanidad hoy en día para su avance, para la educación, para la medicina, imagínate. Ahora, lo interesante es, y esto la verdad que a mí me llama la atención, cómo el abogado de este señor, Assange, el fundador de Wikileaks, dice, la policía sabe dónde y cómo encontrarlo, e Interpol tiene una orden de alerta, no incluso por todos estos documentos, sino también por sus escándalos. Personales. Exacto, escándalos personales. ¿Cómo se entiende que alguien en este planeta, con toda la tecnología que hay, se pueda esconder como se escondió Bin Laden o se esconde el fundador de Wikileaks? Bueno, inexplicable, inexplicable, y habrán razones muy, muy poderosas y muy particulares para que no se le encuentre como no se le ha encontrado a Bin Laden. Al final del día, ¿quién es el responsable de esto? ¿Es Assange? Assange es un medio de comunicación, de información. La responsabilidad está en quienes gestionaron los códigos de seguridad en los Estados Unidos. Y como, y a hoy por hoy, ya se habla del síndrome del delete, el síndrome de suprimir. Vamos a tirar a la basura todo lo que no nos sirve. ¿Es esa la solución? Probablemente no. Claro. Ligorria, usted lleva ya muchos años en el negocio de la consultoría política internacional como estratega, no sólo para grandes multinacionales, sino también para gobiernos y políticos. Usted ha sido consultor de 11 campañas presidenciales de candidatos en América Latina, de los cuales 7 llegaron a la presidencia. Es un muy buen récord. ¿Qué es lo que buscan en usted los candidatos y los gobiernos cuando le pagan, que me imagino que no le pagan mal, por su servicio? Bueno, mira, lo que busca un candidato o un gobierno, un gobernante, en los consultores, que somos varios, yo no soy el único, es quién les da una mejor lectura de lo que está pensando la sociedad. Quién interpreta mejor el sentir de las sociedades. Y ese es un tema que no se aprende en la universidad. Tienen que pasar muchos años para poder tener una lectura correcta de todos los segmentos de la sociedad, porque la sociedad no es en sí un ente muy consistente, es muy amorfo. Y hay que saber interpretar qué está pensando la juventud, qué piensan las mujeres, incluso en edades. Y ese componente de información bien digerido y bien sintético, diseñarlo, pasarlo después a una estrategia que le dé beneficios y rentabilidad política a un gobierno o a un candidato. Usted ha tenido la oportunidad durante su carrera política de codearse con gente sumamente importante, o sea, presidentes, escritores como Mario Vargas Llosa, que vemos una fotografía en pantalla en estos momentos, presidente de Estados Unidos, presidente de América Latina, tuvo la oportunidad hasta de presenciarse en frente del Papa, Juan Pablo II. Segundo, y yo le pregunto, en el caso de los políticos, hablando concretamente de una de las campañas, porque no quiero estar en abstracto, su última campaña fue la campaña en Ecuador para Rafael Correa. Correcto. Y Rafael Correa fue presidente y es presidente de Ecuador. En ese momento, ¿qué asesoró usted para esa campaña? Bueno, fuimos una de las tres compañías que Correa tuvo para asesorarlo. Nosotros entramos a la parte de auditoría estratégica. Básicamente, él tuvo otro grupo cuarto de guerra, un grupo mexicano, y un grupo de operadores de redes sociales extraordinarios, unos chicos extraordinarios. No hay que olvidar que Correa empezó con 2% de intención de voto. Su principal contendiente era el hombre más rico del Ecuador, Álvaro Novoa, que hizo una extraordinaria campaña también. Y bueno, Correa hizo magia. Magia producto del rigor con que manejó su campaña, un buen discurso, una buena interpretación de lo que los conglomerados sociales ecuatorianos querían, y hoy es presidente. Ya la gestión de su presidencia es otra cosa, que la juzgará la historia. Pero como candidato, te diría que ha sido uno de los más formidables clientes que nosotros hemos tenido en la historia que tenemos ya casi 30 años en el negocio. O sea, que a usted lo puede llamar un candidato, pero también lo llama un presidente en funciones. Sí. En ese caso es porque hay una crisis gubernamental. ¿Cómo se produce una crisis gubernamental? ¿Por qué se producen estas crisis? Mira, básicamente las crisis gubernamentales se producen, en muchos casos, por una falta de conexión entre los gobiernos y los auditorios, las audiencias, el pueblo. En ese sentido, te digo, de todo lo que nosotros hacemos, quizá lo que más satisfacción nos ha producido es poder contribuir a la gobernabilidad democrática. Es decir, el subcontinente latinoamericano no tiene una historia muy larga de democracias. No tenemos que ir muy lejos para saber que veníamos de una historia de dictaduras y de tiranías. Para nosotros, contribuir con la gobernabilidad democrática, contribuir para que un gobernante y un gobierno establezcan una relación más cercana con las audiencias, es una de las tareas que más nos satisfacen. Y es allí donde los gobiernos ven el valor que nosotros tenemos. Evidentemente, la oposición nos critica cuando trabajamos con el gobierno. Claro, he leído incluso artículos de opositores que reclaman que el dinero de los contribuyentes se utiliza por parte del gobierno para pagarles a consultores como usted que vayan a sus países a asesorar o tratar de enmendar los problemas. Así es. ¿Cuál es la opinión cuando usted lee cosas como esas? Bueno, la verdad, nos preocupa siempre, porque no nos gusta estar en el spot en esos momentos, por supuesto, nos manejamos con mucha discreción y con mucho profesionalismo, pero quiero decirte una cosa curiosa. Muchos opositores que nos han criticado en la oposición cuando hemos asesorado a los gobiernos, cuando llegan a ser gobierno nos han llamado también. O sea, el consultor político electoral o el manejador de marketing de gobierno, como yo le llamo, es algo necesario principalmente para las principiantes democracias latinoamericanas. En el caso de los dos presidentes Bush y de Reagan, ¿cómo llega usted a estos presidentes de Estados Unidos cuando su foco fundamental es más bien Latinoamérica? ¿Cuál es la conexión con ellos? Bueno, yo creo que cuando uno está en política en América Latina o en cualquier parte del mundo tiene que estar en contacto con la política donde se gesta la política global. Y más en estos tiempos donde hay realmente una unipolaridad en las políticas públicas a nivel mundial. Muy importante tener contacto con los Estados Unidos, muy importante conocer cómo se gestiona la política, cómo piensan los líderes norteamericanos. Y bueno, las experiencias de haber tomado contacto con esos líderes que llegaron a ser presidentes de los Estados Unidos fue muy enriquecedora para nosotros. Haber estado con consultores americanos como Dick Morris, como Joe Napolitan, que fue el fundador de la consultoría, el gran consultor de John Kennedy. Son experiencias que nos nutrieron para poder tropicalizar mucha del know-how que se ha generado en los Estados Unidos en lo que se refiere a gestión política y a diseño de estrategia de campaña electoral. Hablando de Estados Unidos y su relación con América Latina, yo creo que en algún momento quizás muchos hemos leído, y me imagino que usted también lo leyó, el manual del perfecto idiota latinoamericano. ¿Usted cree que, como dice el manual, muchos de los achaques latinoamericanos realmente los atañe a la presencia de Estados Unidos? ¿Y cuál es en realidad la culpa de Estados Unidos en que América Latina no esté más desarrollada como región? Mira, yo coincido en algunas partes de ese libro escrito por tres extraordinarios amigos, Álvaro Vargas Llosa, Carlos Alberto Montaner y Plinio Apuleyo Mendoza, en que hemos padecido de un antiyanquismo de bolsillo. Y queremos siempre buscar la responsabilidad de nuestros males en las políticas públicas de los Estados Unidos. La responsabilidad la tenemos nosotros. Por ejemplo, cuando se genera el consenso de Washington, que es esa gran política pública para las privatizaciones y el achicar, digamos, a los gobiernos en todo el continente, nadie nos puso una pistola en la cabeza para que lo hiciéramos. Y en muchos casos hemos tenido éxitos sorprendentes con la venta de las telefónicas, de la energía eléctrica, para que los gobiernos se enfoquen en gestionar lo que la gente realmente quiere, salud, educación, seguridad ciudadana, desarrollo cultural, mejorar las condiciones para la gestión de los negocios y dejar en manos de los privados lo que el gobierno no tiene nada que estar haciendo. Yo creo que el libro que tú citas tiene la razón en ese sentido. Somos nosotros los responsables al final. Si nosotros no hubiéramos querido incorporar el consenso de Washington, pudiésemos haberlo no hecho. Y sin embargo, casi todos, te diría, el 90% lo hicimos. Aún quedan algunos por ahí que se han resistido, pero van caminando hacia allá. La globalización incluso les impone el que todos marquemos y estemos más o menos en una misma página. El conocimiento vale. Yo siempre digo que tiene que ser bien pagado. ¿Qué tan bien pagado es Julio Ligorría cuando hace consultoría para gobiernos, candidatos, presidentes? A mí me da curiosidad. Yo quiero saberlo. Hacemos una pausa y luego usted me responde. Ok. Piénselo. Muy bien. Regresamos enseguida con más de Julio Ligorría en esta edición sobre la realidad latinoamericana y las elecciones que se avecinan en 2011. De todo eso hablamos enseguida. ¡Gracias!